Cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo Humano, este fin de semana, el Gobierno de Nicaragua inauguró la carretera que va desde el Empalme San Francisco hasta el municipio de San Ramón. El mandato del presidente es que todos los municipios de Nicaragua tengan su carretera. Hoy vemos este tramo que había quedado pendiente, pero trabajamos con disciplina y hoy estamos cerrando circuitos. En total fueron entregados oficialmente cuatro kilómetros y medio de carretera adoquinada. La carretera fue construida con fondos del Tesoro Nacional. Aquí son 50 millones, pero si comenzás a sumar todo lo que se ha hecho en Matagalpa, son miles de millones de Córdoba. El alcalde de San Ramón explicó que la nueva carretera hacia San Ramón presta todas las condiciones para ser una vía de larga duración. Bien señalizada, una infraestructura vial muy bien trabajada, que es apta para cada uno de los protagonistas. El principal impacto de esta carretera va no solamente para los transportistas, sino también para todos los sectores comerciales y sociales. Porque ahora facilita la conectividad, reduce los tiempos y reduce los costos de operación de todo el sector. La población beneficiada afirma que es un proyecto de buena calidad y oportuno. Este es un gran beneficio para todos nosotros como transportistas, tanto como el usuario también, que son los protagonistas de este beneficio. Excelentísimo, porque trae progreso al municipio. Era difícil, ahora ya es más fácil la salida. Menos gastos de combustible, menos fregamos los vehículos, más rápido el viaje del pasajero. Bueno, por lo menos los vehículos no se dañan ahora, tenemos mucho, en todos los aspectos de la palabra pues todo está bien. En los años anteriores eran 40 minutos en llegar a Matagalpa y aparte de eso la economía, el deterioro de vehículos. En Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive. ¡Luego me voy!